Traficante de fe Eso es lo que soy Llevando el evangelio donde quiera que yo voy Soy de fe Eso es lo que soy Soy mi mirada en el maestro Por eso sé bien quién soy Soy de fe Eso es lo que soy Y no me desenfoco Porque sé muy bien quién soy Soy de fe Soy traficante de fe Man a fiat full man Man a gad man Minowemi de pampress in the almighty one Ronde ni es shanta king to all mad man Tell them se de mafistam de rapapam pam de fe Somos traficantes No somos maleantes Predicando la verdad siempre con Dios por delante De forma itinerante Somos sus ayudantes Porque tenemos claro que él es el más importante Traficante de fe Eso es lo que soy Llevando el evangelio donde quiera que yo voy Soy de fe Eso es lo que soy Soy mi mirada en el maestro Por eso sé bien quién soy Soy de fe Eso es lo que soy Y no me desenfoco porque sé muy bien quién soy Soy de fe Soy traficante de fe Me parece irónico Un poco ilógico Que les guste vivir en el sistema babilónico Pero cuando les hablo del llamado apostólico Les duele como cólico Mi evangelio sónico Soy reportero estrella Del mejor periódico Reportando hechos en el orden cronológico Como el apóstol Pablo Amplo tesalónico Esquivo yo mis cartas con un lápiz polifónico Traficante de fe Eso es lo que soy Llevando el evangelio donde quiera que yo voy Soy de fe Eso es lo que soy Soy mi mirada en el maestro Por eso sé bien quién soy Soy de fe Eso es lo que soy Y no me desenfoco Porque sé muy bien quién soy Soy de fe Soy traficante de fe Soy el cuervo transformado La pistola he botado El alma que ahora uso Una biblia en mi mano He entendido mi llamado Traficantes de fe Eso es el remedio Para el hemisferio No me avergüenzo del evangelio No importa el vituperio Unite al ministerio Hay muchos en cautiverio Más que nunca Presta por un soldado Hablando en serio Traficantes de fe Eso es lo que somos Y llevamos el evangelio Donde quiera que vamos A Jesucristo Siempre exaltamos Siempre exaltamos Traficantes de fe Soldado Soldado y fresh Gabrielito también Cristiano con esta voz A Jesucristo Siempre exaltamos Que no es tu fe Eso es lo que soy Yo me levanto Donde quiera que yo voy Soy de fe Son bien giradas En el resto Por eso se bien Jesús es el remedio Traficantes de fe Jesús es el remedio Yo no soy conza de fe